La tranquilidad que le representó a los habitantes de las veredas Santa Rita y la mirandita de San Carlos, el que su territorio fuera declarado como libre de sospecha de minas antipersonal en el 2012, se esfumó en un momento con la aparición de tres de estos artefactos. Al descubrir el agua quedó al descubierto, ya se dieron de cuenta que era una mina, entonces como quedó el lavado, inclusive pensábamos que era reciente, y pensábamos que si era reciente, pues que más de uno nos teníamos que ir de por aquí. Se han acercado pobladores de las distintas veredas y nos han reportado tres denuncias de artefactos tipo minas antipersonal. Precisamente en estas dos veredas, Santa Rita y la mirandita, fue donde se inició el proceso de desminado en el municipio de San Carlos. Ese es un tema bastante delicado, que el gobierno nacional le tiene que poner bastante atención, el gobierno nacional, el gobierno departamental y obviamente el gobierno municipal. Aunque estos tres artefactos no cobraron vida alguna y fueron desactivados de manera controlada, la comunidad se siente intranquila, pues por estos caminos transitan a diario campesinos, entre ellos niños que se dirigen a estudiar. Desde la vereda Santa Rita, municipio de San Carlos, informó Richard Parra.